Hola, hola, soy Sofía García y estoy aquí como cada jueves para traeros un consejillo o una receta saludable. Hoy, alimentos fritos, así como lo oís, receta saludable. Los vamos a hacer en la freidora Zeko Fry, que es una freidora de estas de freír sin aceite y prácticamente no lleva nada, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hacemos. Pues tengo aquí los pimientos ya lavados. Compro este pimiento rojo dulce, lo compro en Mercadona, muy rico. Lo uso también mucho para las ensaladas porque, como os digo, es muy dulce. Para mí, personalmente, los pimientos fritos me gustan mucho más los verdes. Pues los vamos a hacer todos rojos hoy porque lo voy a acompañar con bacalao al vapor. El pimiento rojo va a ir mucho mejor que el verde en esta ocasión. Los tengo ya lavados, los abro por el medio y les quito las pepitas, ¿vale? Se hace muy fácil porque no tienen mucha pepita. Como veis, tiene la parte gorda y luego no tiene prácticamente nada corto, pues más o menos en trozos de este tamaño, pensando luego en meterlo en la freidora. Pues esta es la Zeko Fry. Lleva este cabezal que lo que lleva aquí es pues unas resistencias que hacen, digamos, como un grill de un horno y además va echando algo de aire. Trae el cestillo como cualquier freidora. Yo en este caso se lo voy a quitar porque como la forma del pimiento deja hueco, digamos, pues no es necesario usar el cestillo. Y lo que voy a hacer es simplemente, pues con este aceite que tengo aquí aromatizado, pues con albahaca fresca que tiene dentro. Voy a coger el pincel de silicona, simplemente mojo un poquito para que tenga aceite por todas partes, no se me vaya a pegar. Pero vamos, una capa mínima. Voy a poner la freidora a calentar como si fuera una freidora normal. Para hacer los pimientos lo pongo en esa posición, que es la de freír. Y lo vamos a dejar que caliente 10 minutitos. No sé si podéis oír el aire, que lo que hace es que se mueva por todas partes. Y simplemente si quiero pararla, levantamos el asa y se ha parado. Pues vamos a dejar que se caliente. Ya casi han pasado los 10 minutos y lo que voy a hacer va a ser ir poniendo aquí los pimientos. Voy a mojarlos con una pizquita de aceite, simplemente para que cojan aceite por la parte de arriba. Pero bueno, como están además mojados los pimientos de haberse lavado, realmente digamos que se extiende mucho una gotita de aceite. Y una vez que ya los tengo colocados dentro, ahí, vuelvo a poner esto y los ponemos aproximadamente 10 minutos. Tarda bastante en hacerse, es el problema. Yo lo suelo hacer un día que no trabajo y mientras se van haciendo, pues voy haciendo otras cosas, pues cogiendo la cocina o montando los vídeos. Pues ya han pasado 10 minutos. Mira ya cómo están. Lo que voy a hacer va a ser darle la vuelta y volvemos a poner. Yo creo que esto ya está. Los vamos poniendo aquí en el tupper para que no se nos vayan enfriando mientras se hacen todos. Y una vez que los he hecho en el tupper es donde les echo un poquito de sal, que además como se van a echar aquí un ratito, les da tiempo a cogerla perfectamente. Entonces, la sal es cuestión de gustos. Yo no soy de mucha sal, pero estos pimientos, ya os he dicho que son muy dulces. No abuséis de la sal porque no es muy recomendable. En realidad tenemos toda la sal que necesitamos en las frutas, en las verduras que comemos. Entonces realmente no es necesaria. Sí que es verdad que realiza el sabor de las comidas. Pero bueno, mientras no abusemos no pasa nada. Pero no es bueno abusar, que es siempre retención de líquidos. Pues nada, dejamos aquí los pimientos, los tapamos un poquito con el tape para que no se nos enfríe. Y vamos con otros. Y continuamos. Otros 10 minutitos. Ya están tostaditos por aquí. Por ejemplo, este no está y además parece que es de carne más gorda. Entonces ese voy a dejarlo un poco más. Le doy la vuelta a los demás. Acabo de darles la vuelta y la verdad es que cuando son un poquito gorditos se quedan muy enteros. Como veo que no se llegan a quemar, voy a subirlo un poquito más. Lo voy a poner ahí en el modo horno para ver si así se me van haciendo más porque si no me los voy a comer para cenar. Ya están casi hechos todos los pimientos. Al final he decidido que el bacalao en vez de hacerlo al vapor, lo voy a hacer a la plancha. Y lo voy a hacer a la plancha aquí en esta sartén y os voy a enseñar el truco que tengo para que no se pegue a la sartén. Esto es papel vegetal, del horno. Corto la mitad de la hoja, la doblo por aquí y bueno, simplemente recorto un poco los bordes para que haga un poco la forma de la sartén. Y simplemente lo abro y lo pongo así. Son colitas de bacalao lo que tengo. Ahora simplemente cerramos el papel, cogemos con la espátula por debajo y le damos la vuelta. Si ahora levantamos esto con cuidado porque este papel está caliente y además sale vapor, lo levantamos así. Ahí tenemos nuestro bacalao. Por un lado aprovechamos bien el bacalao porque se nos queda enterito. Además, yo por ejemplo que le quito la piel, ahora esta piel sale perfectamente y aparte de eso no se nos queda ahí para fregar una sartén toda pegada. Pues vamos a esperar a que se acabe y esto ya está porque si lo dejamos mucho tiempo al final se queda seco y está mucho más rico así. Así que nada, cogemos por aquí, le damos la vuelta y lo despegamos por el otro lado con cuidado otra vez. Y mirad que pinta el bacalao a la plancha que no se nos ha deshecho nada. Queda también doradito y la sartén la tenemos prácticamente limpia. Bueno, pues vamos a empezar a comer ya porque ya tenemos nuestro bacalao listo y mirad los pimientos que pinta tienen, ¿verdad? Y casi sin aceite. Nada, se están haciendo ahí ya los últimos y nosotros vamos a empezar a comer que con esto tenemos más que suficiente y si no se nos va a hacer muy tarde. Pues nada, aquí estamos con la comida ya en la terraza que hoy hace un día estupendo y mirad qué pinta tiene este plato. Súper rico, súper saludable y bueno, pues nada, si tenéis la seco fried ya sabéis cómo hacer los pimientos fritos y si no la tenéis, pues estudiad, comprarosla porque de verdad que es muy práctica y muy saludable. Os dejo que se me va a calentar el gazpacho y se me va a enfriar el bacalao y los pimientos. Venga, besitos. Venga, besitos.